Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les traigo la canción de vez de sin bandera. Esta canción la hice hace un año y hasta ahorita, lamento no ver esos comentarios de que la resubiera. Una gran disculpa, pero aquí la traigo aún mucho más mejorada que la anterior versión. Antes de comenzar este tutorial, los invito al grupo de WhatsApp que estará dejando aquí abajo en la descripción del video. Y también, si eres nuevo viendo los tutoriales, te recomiendo que te suscribas y active la campanita, ya que cuando pidas tu tema, va a salir al instante la notificación de que tu tema está listo. El orden en el que voy es del comentario más viejo a más nuevo. Ahorita estoy dejando un poquito los comentarios a un lado. No se preocupen, los voy a volver a retomar porque estoy volviendo a hacer las canciones viejas, estoy subiendo algunos temas clásicos. Y si algún tema te interesa clásico o que haya subido, pues coméntalos sin ningún compromiso que voy a estar subiendo esos temas. Vamos a comenzar, que ya se han de saber más o menos la introducción. Vamos a iniciar con una serie de... Pues mucha armonización sobre todo. Vamos a partir de aquí. De esta nota que es Mi. De Mi, con la mano izquierda, que vamos a estar haciendo más adornos con la mano izquierda. Vamos a... Primero les voy a enseñar lo de la mano izquierda. Ok, iniciamos de Mi. Y después hacemos lo siguiente. Ok, vamos a ir... Descendiendo. Ok, no tiene mucha ciencia esto. Este sí, siempre lo vamos a estar tocando. Ok, aquí vamos a ir descendiendo. Ok. Ese sería el primer adorno. Segundo. Tocamos ahora Do sostenido. Y... Hacemos lo siguiente. Ok, aquí vamos a descender igual. Partiendo aquí. Así, vamos a tocar así. Estoy tocando Sol sostenido, Re sostenido y Mi. Ok. Y... Lo tocamos todo junto. Después... Vamos a hacer un Do sostenido menor. Y terminaremos en un Sol sostenido menor. Ok, hasta ahí. Vamos a ir descendiendo. Tan, 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 tan... Tan, tan... Ok. Ahora... Tocamos... Fa sostenido y... Ok, y vamos a hacer esto. Ok. Ok. Con apoyo de la mano izquierda. Nosotros vamos a hacer Fa sostenido. Y después vamos a tocar Mi. Dos Re sostenido y Do sostenido. Ok. Y ahora, al final, arpegiamos. Ahorita van a ver. Esto va a servir de ayuda para la mano derecha. Ok. Ustedes nada más aprendan eso. Y ahorita la van a utilizar más adelante. Y al final, vamos a arpegiar La. No, no vamos a arpegiarla tal cual. Vamos a arpegiar así. Ok. La. La. Y vamos a tocar Do sostenido. Ok. Y terminamos aquí en Si. Eso es lo de la mano izquierda. Y bueno, ahora vamos con la mano derecha. Al final, lo voy a hacer las dos cosas juntas para que no se pierdan y se hagan bolas. Ok. Ahora vamos con la mano derecha. Vamos a iniciar haciendo lo siguiente. Ok, aquí es como si estuviéramos haciendo el verso. Ves que te puedo tu... Algo así como que te viene a la mente. Ok, vamos a iniciar del Sol sostenido. Y estamos jugando con Fa sostenido y Sol sostenido. Terminamos ahí y después. A ver si nos hacen bolas aquí. Vamos a ir descendiendo. Ok, ahí va. Otra vez. Ok. Aprendanse los tiempos. Ahí va una vez más. Escúchenlo, escúchenlos. Y memorícenselos. Ok. Y ahora. Ok, vamos a hacer esto. Ok, aquí. Y... Ok. No está muy complicado. Alguna vez más. Y terminamos aquí en La. Y ahora. Y ahora. Terminamos aquí en La y después. Tocamos Si. Do. Regresamos así. Ahora tocamos Sol. Tocamos ahora Mi. Y tocamos Do. Después. Tocamos ahora La. Tocamos La, Sol sostenido, Mi, Do sostenido, La. Y terminamos haciendo el acorde completo de La mayor. Entonces, la mano derecha quedaría de esta forma. Ah, se me olvidó aquí. Ah, una gran disculpa. No pasa nada. Ok. Aquí. En esta parte. Vamos a hacer... Acabando de hacer esto. Llegando a La. Vamos a bajar. Ok. Y bajamos. Descendemos de La a Mi. Ok. Llegando a Mi. Subimos. Otra vez. Llegando a La. Caemos ahora sí aquí en Fa sostenido. Y ya después se hacen lo mismo que les enseñé anteriormente. No hay ningún problema. Ok. Entonces. Quedaría ahora sí así. Ok. 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 Básicamente es eso. Entonces ahora lo voy a hacer con ambas manos. Para... Lo voy a hacer despacio para que vean la sincronización. Y les voy a decir los puntos clave donde deben de cambiar de... Pues de nota. Ok. Entonces iniciamos con Mi. Ok. Acuérdense que este es el arranque. Y ya iniciaremos con la mano derecha. Ok. Hasta aquí. Hacemos lo mismo. Hasta aquí. Es una señal de que ya vamos a empezar a descender así. Ok. Entonces sería. Pasamos... A Do sostenido. Y ahora sí. Empezamos a descender. Ok. Fíjense que... Voy a hacerlo otra vez ahí. Ahí va una vez más. Ok. Si se dan cuenta. Primero terminamos aquí. Y al final ya estamos terminando acá. Ok. Ahí va una vez más. Ok. Ahora pasamos a la otra parte. Tocamos F sostenido. Ok. Aquí se acuerdan de las tres notas que les enseñé a la mano izquierda. Aquí las vamos a apoyar junto a la mano derecha. Ok. Quedaría así. Ahí una vez más. Terminamos ahí. Y ahora hacemos lo que les enseñé. Ok. Entonces sería. Arpejeamos en la mano izquierda. La. Sí, sí, sí. Ok. Ahí va. Este. Este La no se los enseñé así. Ok. Acuérdense que se les enseñé así. Pero ese lo vamos a usar después. Ahorita van a ver. Pero ustedes arpeggian ahorita sí. Ok. En esta parte. Ok. Una disculpa porque ahí se me olvidó hacer este arpeggio. Pero aquí está. Ok. Y ahora sí. El arpeggio que les enseñé anteriormente. Ahora sí. Aquí se usa. La. Pero vamos a tocar. Sí. Ok. Sí. Sí. La. Y. Do. Sostenido. Anteriormente les había dicho. La. La. Y. Do sostenido. Una disculpa otra vez. Ay. Una gran disculpa. Entonces aquí. Ok. Tocamos. La. 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 Y. Terminamos en la mayor con bajo en sí. Ok. Y eso sería la introducción. La voy a volver a hacer por si hubo alguna duda. Ok. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Vamos con el verso. Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor. Ay. Perdón. Inicia mal. Ahí va. Ves que te puedo tocar con un dedo de amor. Puedo hacerte vibrar. Cuando escuchas mi voz. No está todo perdido. Se quema tu juego en tu piel. Cuando digo tu nombre. Ok. Sé que no todo acabó. El amor sigue aquí. Esto no terminó. Tú me miras así como ayer. Tiene tanto poder lo que siento. Es que lo nuestro es eterno. Como yo te puedo amar. Ok. En el verso vamos a iniciar con mi mayor. Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor. Aquí vamos a hacer este si mayor de paso. Ok. Con bajo en do sostenido. Y rápidamente nos pasamos acá. A lo que viene siendo do sostenido menor. Y ahí adornamos. Arpegiamos ese mismo acorde. Ok. Entonces quedaría así. Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor. Ok. Puedo hacerte temblar. Ok. Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz. Fa sostenido menor max 7. No está todo perdido. Se quema mi fuego. La menor. Mi fuego en tu piel. Cuando digo tu nombre. Ok. Está todo perdido. Se quema mi fuego en tu piel. La menor. Cuando digo tu nombre. La mayor con bajo en si. Y hacemos este adorno. Ok. Si. De paso. Do sostenido. Y regresamos. Si. La. Y volvemos a repetir. Sé que no todo acabó. El amor sigue aquí. Hacemos lo mismo. Si mayor con bajo en do sostenido. Y pasamos a do sostenido menor. Y volvemos a arpegiar. Ok. Entonces sería. Sé que no todo acabó. El amor sigue aquí. Esto no terminó. Esto no terminó. Tú me miras. Así como ayer. Tiene tanto poder. Lo que siento. La menor. Es que lo nuestro es eterno. Aquí es que lo nuestro es eterno. Y arpegiamos en la. Y entraríamos al precoro. En el precoro. En el precoro vamos a hacer una serie de remates. Yo te puedo amar. Yo te puedo amar. Aquí. Vamos a hacer. Yo te puedo. Yo te. Yo. Vamos a tocar. Si mayor con bajo en do sostenido. Y yo te puedo. Y yo te puedo. Ok. Ahora vamos a tocar mi mayor con bajo en do sostenido. Entonces sería. Yo te puedo. Ok. Yo te puedo. Ok. Te puedo. Son dos veces mi mayor con bajo en do sostenido. Ok. Sería. Yo te puedo. Ahora sí. Si mayor. Si mayor. Natural así. Yo te puedo amar. Ahora sí. La mayor. Hacemos de paso. Mi mayor con bajo en do sostenido. Y ahora. Déjate. Aquí vamos a hacer un fa sostenido menor max 7. Déjate. Llevar. Vamos a hacer la mayor con bajo en si. Y aquí en este. Cuando llegamos aquí vamos a hacer este adorno rápido. Ok. Nada más. Tocamos estas dos notas. Do sostenido y sol sostenido. Y regresamos. Ok. Déjate. Llevar. Rematamos. Ok. Así. Así. Entonces sería. Llevar. Ok. Y ahora iniciamos con el coro. Ves que este amor, este amor, que tu ausencia es dolor, si no estás. Eso. Eso. Ah. A ver. Si no me. Ahí va otra vez, eh. Ahí va. Ves que tu amor es dolor, que tu ausencia es dolor, es amargo el sabor. Si no estás, si no estás, si te vas, y no regresas nunca más. No te puedo llevar con tu piel, no te puedo llevar con tu piel, en tu piel de pasión. Aún se puede salvar la ilusión, para volver a respirar. En tu corazón. Una disculpa ahí que, como que cuando cantar y hacer todos estos adornos se hace algo tedioso. Y la, como que no te sincronizas bien la voz y se te atrasa la voz, o te atrasas en el piano. Bueno. Vamos ahora sí con el coro. Van a hacer una serie de golpes y mantenemos el acorde como. ¿Ok? Entonces sería. Ves que mi amor es tu amor, tu ausencia es dolor. Ok. Vamos a iniciar con la mayor. ¿Qué tal ausencia es dolor? Sí, mayor. ¿Qué es amargo el sabor si no estás, si te vas? Aquí. Sí, mayor. Sí, mayor. Que es amargo el sabor si te vas. Aquí el bajeo lo vamos a hacer octaviado, nada más que no se ve la nota más grave. Pero estas dos notas las van a tocar al mismo tiempo. Pero en lo más grave. Ok. Ok. Vamos a tocar. Fa sostenido. Sol de paso. Y sol sostenido. ¿Ok? Entonces estamos aquí. Ves que tu amor es tu amor, que tu ausencia es dolor, que es amargo el sabor. Si no estás, si te vas. ¿Ok? Si te vas. Sol sostenido menor. ¿Ok? Te vas. Y no regresas nunca más. Ok. Aquí. Y no regresas nunca más. Vamos a ir descendiendo. Y volvemos a hacer un adorno similar. ¿Ok? Entonces. Iniciamos aquí. Do sostenido menor. Si mayor. La mayor. Y terminamos. Mi mayor con bajo en sol sostenido. Y rápidamente hacemos esto. Y volvemos a hacer el coro. ¿Ok? Acabamos aquí. Y. Y volvemos a repetir. ¿Ok? Entonces ahí va. Ves que mi amor. Por esto amor. Que tu ausencia es dolor. Que es amargo el sabor. Si no estás. Si te vas. Y no regresas nunca más. ¿Ok? Volvemos a repetir. Que aún te puedo llenar. Con mi piel. Con mi piel. En tu piel de pasión. Hoy se puede salvar la ilusión. Para. Para volver. Aquí. ¿Quién se puede salvar la ilusión. Y. Para volver. Aquí vamos a seguir la voz. Para volver. Para volver. Lo vamos a hacer. Siempre vamos a mantener el sí. Para volver. Para. Para volver. Ok. Para. Volver. ¿Ok? Y a continuación hacemos esta serie de arpegios descendentes Te respiro Ok, aquí les voy a decir los acordes de base de estos arpegios Do sostenido menor Si mayor La mayor Sol sostenido menor Y aquí es fa sostenido menor pero no lo vamos a hacer tal cual Vamos a, con apoyo de la mano izquierda Vamos a arpegiar Y vamos a complementar acá Ok, entonces sería Empezamos tocando mi Pasamos al otro acorde Ok, al otro Al otro que sería sol sostenido menor Y llegando ahora sí a fa sostenido arpegiamos Ok Aquí terminamos Fíjense en la mano izquierda Ok, terminamos en la Y complementamos en la mano derecha de esta forma Ok, terminamos tocando así Do sostenido Sol sostenido Y la Ok, entonces sería Ok, aquí me Este acorde Primero arpegiamos descendiendo Ok Y acá tocamos sí En tu cora Ok Y aquí cuando diga En tu cora Vamos a tocar así Ok Entonces primero tocamos así En tu cora Y volvemos a hacer La introducción Sol Ok 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 Aquí Nada más vamos a hacer un pequeño adornito Aquí en la En la menor Y ahí terminaríamos con Con ese Esa pequeña introducción Nada más eso varía Y volvemos al verso Ves que me acuerdo De cada detalle De ti Es mi único sueño El hacerte feliz Que me importa Lo que haya pasado A mi lado No importa Si aún estás a mi lado Mmm Ok Igual Si se dan cuenta Utilizamos los mismos acordes Del verso Que les enseñé Estás a mi lado Mmm Yo te puedo amar Ok Igual Déjate Llevar Ok Lo mismo Eso ya lo habíamos visto Ahora el coro Ves que mi amor Es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás Si te vas No regresas Nunca más Que aún te puedo llenar Con mi piel En tu piel de pasión Que se puede salvar La ilusión Para volver A respirar Ok Aquí Nada más Una variación Aquí Es lo mismo Lo demás Es lo mismo Estado de La descendencia Es lo mismo Nada más Este arpegio Ok Aquí Arpegiamos Igual Y tocamos Así Primero tocamos Una nota Que sería Sol sostenido Y Tocamos Después así Ok Oigan los tiempos Terminamos Aquí En la Ok Ok Nada más Esa es la variación Y ahora En tu corazón Y volvemos A hacer la introducción En tu corazón Y terminamos En mi mayor Espero Que les haya servido De mucha más ayuda Este tutorial Si les funcionó Pues comenten Y si ven algún error O algo que no suena Comentenlo sin compromiso Y nos vemos Hasta el próximo video